Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Novo Entertainment Tiene una historia más que nada sencilla, es una historia de origen Que se toma bastante tiempo para irte introduciendo a los personajes Y llegando al final a la confrontación importante, acelera y termina Por lo que decimos que no tiene un buen ritmo Ya que de hecho al principio se siente un poco lenta Y va acelerando poco a poco Pero apenas deja unos cuantos minutos para el clímax y la parte más importante de la película Incluyendo su desenlace Y no está tan mal considerando que una de las mayores preocupaciones Era el origen que le iban a dar al simbionte Quitando una de las cosas más importantes que es Spider-Man Y lo logran bien ya que combinan distintas historias Tanto del cómic como de otros medios A la vez que nos entregan guiños o easter eggs Que son fácilmente reconocibles para los fans Como el hecho de que uno de los astronautas Que trae al simbionte desde el espacio Se apellida Jameson Y se ha confirmado que están hablando de John Jameson El hijo de JJ Jameson Se las arreglaron de buena manera Pero aún así tienen incluso algunos huecos en la historia O más que huecos Algunas aceleraciones en el ritmo como ya había mencionado Que hace que se sienta que falta algo Y por ejemplo esto lo podemos ver en la relación que tienen los simbiontes con los huéspedes Ya que se dice que tienen que tener una simbiosis perfecta para coexistir Pero jamás se dice cuáles son los requisitos por decir algo Cómo es que mientras tantos huéspedes experimentales mueren Y Eddie Brock logra una simbiosis perfecta con Venom O incluso el villano Se dan una que otra respuesta vaga Como que tienen una forma de ser similar O pensamientos, planes Pero no termina de convencer Y como habíamos dicho Una de las cosas que se le ha criticado tanto es el humor Ya que incluso se siente como una película del universo cinematográfico de Marvel A pesar de que es de Sony Pero vamos con eso El humor en su mayoría no es malo De hecho está bien manejado El problema aquí es que desde los trailers se nos venía presentando una película un tanto más oscura Nos vendían una película con una trama más seria, más oscura, digna de Venom Que como dije en su mayoría es bueno Pero sí cuenta con unas cuantas escenas en las que se siente un poco forzado No está mal Pero el problema aquí es que no es lo que la gente quería ver O no es lo que se le estaba vendiendo Ahí recae el problema Y claro otra cosa que puede ser mala es que llega a ser predecible Incluso tiene como guiños a otras películas o escenas que hasta lucen bastante similares Y pues resulta bastante obvio lo que va a pasar No se guarda muchas sorpresas que digamos Hablando un poco de las escenas post crédito sin entrar en spoilers claro Tenemos la primera que pues era bastante obvia Mucha gente ya se la estaba esperando Y nos deja abiertos a una secuela Y la segunda simplemente la pueden omitir porque no tiene nada que ver con la película Es otra cosa Pasando con los personajes tenemos a Tom Hardy como Eddie Brock Que hace un papel bueno El problema aquí es que es un Eddie Brock que hicieron para la película Más sarcástico Más cómico Vaya Que mantiene sus ideales de hacer lo correcto De desenmascarar a los malos De velar por los inocentes Pero repito la gente esperaba ver una película más seria Más oscura Así que tal vez esperaba ver al Eddie Brock serio de los cómics Le creer su papel tiene una buena relación con el simbionte Que es otra parte importante del personaje Pero si llega a ser apresurado de repente Como que entran en confianza muy rápido Y el simbionte efectivamente llega a desesperar un poco con su chiste de Quiero comer cerebros Eddie tengo hambre Eddie me quiero comer Ese tipo Que en cierta parte de la película está bien Pero seguirlo repitiendo una y otra vez llega a ser cansado Que también esto contiene algunos guiños con el cómic Pero no entraré más en detalles porque eso podría ser para otro video Si quieren saber más sobre el origen y características de los simbiontes Dejen en los comentarios y haremos un video del tema El personaje de Anne Wayne Que es el interés romántico del protagonista A pesar de que llega a ser cosas importantes en la película Realmente no convence Aunque eso sí nos entrega una de las escenas Tal vez un poco menos esperadas de la película Con uno de los mejores easter eggs que podrían haber metido Ahí sí Sony se lleva un aplauso por ello Y por supuesto el villano Cartoon Drake Desgraciadamente termina siendo Un villano más Un villano genérico de Marvel Que sí nos dicen que tiene ciertos ideales Ciertas ideas Ciertos planes Pero simplemente las tiene y ya O sea no hay como que un porqué Está obsesionado con ello y ya Y esto junto con su contraparte Riot Que es otro de los simbiontes Que pues también es malo porque Sí es un extraterrestre que viene a invadir y punto Y a pesar de que tiene ciertas apariciones A lo largo de toda la película Es hasta el final donde se nos muestra con todo su esplendor Y dura muy poco Y básicamente estos son los únicos personajes importantes Que encontramos en toda la película Aparecen otros simbiontes De los cuales no se nos dicen sus nombres Y no tienen tanta importancia en la película Pero probablemente se traten de Scream y de Paige Pasando a otro tema Tenemos los efectos especiales Que desgraciadamente es otra de las cosas malas de la película Ya que no son los mejores Y en muchas escenas se ven bastante falsos Se ven bastante mal Que obviamente lo que más tratan de cuidar Es a Venom y a Riot Que son los simbiontes principales Pero incluso ellos tienen sus escenas malas También tenemos la música Que de hecho no es tan destacable Va bien con las escenas Pero no hay algo más importante que decir al respecto Y ya para terminar el video Y evitar hacerles un posible spoiler Vamos con la opinión personal y calificación Que tengo que decir que no me desagradó la película No me pareció mala De hecho no es mala Es una película bastante pasable Pero sinceramente no es lo que la gente estaba esperando Yo incluido Incluso de repente se siente que quisieron convertir a Venom En un Spider-Man Que come cerebros El humor no es malo en general Tiene sus defectos Pero no es lo que se quería Me llegó a cansar al principio de la película Después se puso un poco más interesante Pero el final de verdad Termina siendo bastante rápido La pelea Incluso irrelevante Por lo mismo de los efectos especiales Llega a ser un poco confusa de repente Y termina dejándote insatisfecho Me atrevería a decir incluso Que en lugar de ver al Venom de Eddie Brock Vimos al Venom de Flash Thompson tal vez Y quizás solo destaca la actuación de Tom Hardy Que pues fue una buena elección para el papel Pero no lo trataron como debía de ser Dejando a un lado mi opinión personal y siendo más objetivo Me atrevería a decir que la película Es buena Es palomera Va a entretener incluso a los fans como yo Y definitivamente es un Venom Muchísimo mejor que el que vimos en Spider-Man 3 Tal vez se pueda decir que es el Venom Que queríamos pero no el que esperábamos Algo así No es maravillosa Pero creo que así se podría merecer una secuela Para que lo exploten aún más Y desarrollen aún mejor al personaje Así que yo simplemente voy a dejar a esta película Con un 7 Creo que es la calificación que se merece Me gustó, me entretuvo un rato Pero podrían haberla hecho muchísimo mejor Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Darle en la campanita Para que les avise cuando subamos nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que les voy a dejar por aquí Este video fue como a grandes rasgos Si quieren uno con más spoilers Y analizando aún mejor la película Dejen en los comentarios Y lo haremos enseguida Ya sin nada más que comentar Aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!